Un amigo es para vos, de las cuatro hasta las siete, porque siento uno cinco, dígame si le gustó o no le gustó, otra tarde, otra red tarde, es mágico. Y ayer conocimos un romerístico nuevo, ayer conocimos un marquito Dino Nuevo, no, no, una cosa maravillosa, yo no quiero hacer un programa hablando de nosotros, pero bueno, hagámoslo. ¿Para qué fuimos a comer ayer? Ayer fuimos, acá está la foto del ferroviario, mira qué lindo, porque te sacan foto y después si querés la compras y nosotros la compramos. Chicos, mira qué lindo, querés la mostrar a las redes, la mostrar a las redes primero, ahí está, ya la muestra en YouTube, los que están en YouTube pueden ver. Chupa acá, chupa acá, chupa acá, chupa acá, ¿querés chupar acá? Sí, chupa, un chupa más, ahí va, ahí va, lentamente. Bueno, fuimos casi todos, faltó no de padrón. Y Martín Vázquez. Y Martín Vázquez, media bronca que haya venido el chino, el editor, con lo mal que está trabajando últimamente. Sí, y que no sabemos la voz que tiene, porque no habló toda la puta noche. No habló, no habló, no habló. Porque comió. ¿Por qué comió? La verdad, hacía mucho griego el ferroviario, cosa que me pregunté por qué tardé tanto en volver, porque es un lugar espectacular, la comida, la atención, nada, gracias. Además es lindo el lugar, viste. Sí, está la locomotora ahí, está el lugar para estacionar, que es importante también. Y lo que dijimos cuando hicimos ese video, Precios módicos. Precios módicos, comimos muy bien, la comida abundante, riquísimo y la atención de primera. Muy bien, muy bien, así que volveremos. ¿Qué comieron? De todo. ¿Qué no comimos? Hasta el momento yo pensé, me estaba jodiendo pasta, sabía, digo, no, pasta no. Pasta sin tac. Sin tac. Y después mandaron videíto, como a las dos de la mañana, de postre. No, no, el postre fue... Hubo una persona, un integrante de este grupo, que agarró una torre así de velado, con cosas brown y qué sé yo, y de repente se lo comió todo solo. No, solo no. Y después arrancó con el flan con dulce, que era una locura, y el tiramisú. Sí, sí. Está bien, no importa. Pero la carne, la carne, el costillado. Y acá, mirá qué lindo, trajimos una soda acá. Se robó, joder, romerístico, un sifón de el ferroviario. Pero muy linda noche, muy linda noche. Y tomamos vino del ferroviario. Sí. Sí, me preocupa mucho Marco Bondino. ¿Por qué? No paró de hablar un segundo. Un segundo. Es un poco de... No, no, es impresionante. Pero porque tuki-tuki... Sí, obvio. En un momento eran Abot y Costello, el gordo y el flaco. Charlar, no pararon. Impresionante. Muy divertidos, ¿eh? Sí, muy divertido. Cuando deciste que Arbili y yo prácticamente no emitimos bocado. ¿En serio? Te juro. Bocadillo, en realidad. Bocadillo, bocadillo, bocadillo. Yo no creo, José, pero de Arbili no. Yo soy otro Arbili, chicos. No, 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 no. No podíamos hablar. Estaba todo copado por ellos dos. ¿Por qué no paraban? ¿Y qué? ¿Bondino hubo partes donde hablaron con código del programa? Sí, sí. Respuestas con frases de acá. Sí, todo el tiempo. De nuestras. Podés chupar los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas esas frases. Sí, porque son frases de nuestras. Exactamente. Que no vino, Marcos. Y más que no fue ayer y tampoco vino hoy. No. Que Dios lo tenga la gloria. Lo cual es lo mismo, porque si hubiese ido ayer, no hubiese caído mala comida. Sí, y hoy hubiese estado de mal humor porque fue ayer. Sí, sí, sí. O hubiese sido el que pedía pollo hervido. Uf, sí. No, muy de precio. Mientras todo pedían asado, él pidiendo. Él pide el menú, digamos, hematología del Fernández. Sí. Total. Del tornú. Arroz, este, de, ¿cómo se llama el arroz? Que no es blanco, bueno. Negro. Amarillo. Llamaní. El integral. Integral. Con pollito hervido y gelatina de postre. No, ayer estuvo brillante. Y la pregunta es, ¿por qué no viniste? Eso. Porque necesitaba estar con mi compañero Rodríguez. Lo elegí a él, chicos. Parece que... Pelotuda pajera. No, no. Se viene un novelito padroncito. ¿Lo ves todos los días? No, ni en pedo. De hecho, me vino, si querías saber. Oh. Un dato innecesario. Igual a mí no me molesta. Para que te quedes tranquilo que no... ¿Te puedes explicar? ¿No lo ves todos los días? No, últimamente no. Y en mi barrio se canta así. Palmas. Tengo que hacer palmas. Claro. Me chorré al bife. Bife, me chorré al bife. Chicos. Vamos, no es... Claro que no me van a tener que pagar los pañales, chicos. No, no. No pasó nada. ¿Te chorré al bife o no? Basta. Escuchame. No, prioricé la familia ayer. Prioricé la familia porque no nos estamos viendo nunca. No seca como lorto a todos nosotros, entonces. ¿Cómo que no prioricé la familia? No, pero ustedes por ahí pueden... Están viendo a sus familias. Sí, claro. Bueno, yo no. No tanto. Upa. ¿Pero por qué? ¿Qué hace? Una separación. Estoy trabajando muchísimo, chicos. Estoy trabajando muchísimo. Ah, llegaste a las 11 de la noche. Y él ya está dormido. Los fines de semana estoy yéndome muy temprano a clases de manejo. Estoy yendo a la psicóloga. Estoy trabajando acá más. Pero, pero... La que te está llevando. La que te está llevando. De la nuestra. De la nuestra. Te juro que no. La que te está llevando, boluda. Te juro que no. Es la que nos dicen a todos. Ayer decíamos eso. Ah, ¿sí? Claro, laburás en los medios, también dice la que te está llevando. La que te está llevando. Y si me la estoy llevando no laburaría tanto. Claro. Laburaría menos. Pero supe que no iba a hacer falta mi presencia frente a tal multitud y a tal lugar. No, y aparte vino Vicky, de Redes. Sí, Loli Pop. Vino Loli. Que dijo en un momento, no voy, dijo Loli en un momento. Sí, sí, sí. No, no me vamos mal. Yo me encargué de que Loli... Tomó mucha cerveza, Loli. Tomó mucha cerveza. ¿Te pusiste tu que...? No, 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 no. Los únicos empleos eran Marquito y... Sí. Y Romerístico. Romerístico. ¿No hubo ninguna pisada metida de pata como hubo en tu casa? ¿Te acordás con Alexis en su momento? No, no hubo metida de pata. No, no, no. No, estuvo bien. No, estuvo bien. Estuvo muy bien. Muy divertido el show de Marquito y Romerístico, ¿no? Que van a ir por los barrios. El consejo que siempre decimos acá desde nuestro humilde espacio es compartan momentos con los seres queridos. Sí. Compartan momentos. Es hermoso. Vos me dirás, y la verdad que ir a comer a un lugar, a un restaurante, no tengo guita. No importa. No tomar un café a la casa de alguien. Lleva una gaseosa. Pero la vida es eso. Compartir momentos con los seres que uno quiere. Compartir... Porque son momentos que recordás. Porque la verdad que... No te quiero poner mala voz por lo que hiciste. Pero tu noche con... Salvo que haya pasado especial, es una noche más. Esta noche que nosotros pasamos, la vamos a recordar. Sí, sobre todo a Romerístico y a Marquito. Yo le digo a mi hijo, me hago esta linkeada. Viste que a los chicos ahora, por lo menos la generación de mis hijos y los compañeros de mis hijos, les cuesta salir porque están con la computadora o la Play. Y como juegan en red y juegan en línea, es la forma de comunicarse de todo. Y siempre le digo, anda a hacer algo, anda a hacer una cosa. Porque si vos jugás a la Play, no te queda nada. ¿Qué es el recuerdo? Que ganaste una partida, que perdiste. No hay nada que tengas de anécdota, de recuerdo. Total. Salvo, uy, te acordás cuando te caí. En cambio, si vos salís, tenés una anécdota, tenés un recuerdo, tenés un lindo momento. Y me parece que la vida se hace de buenos momentos. Es más, yo ya que el lunes voy a cumplir 51 años, yo ya he decretado que voy a transformarme en un acumulador de buenos momentos. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Que se muera! ¡Que se muera! Está contagiando al país. Recién estaba hablando con una persona, X, no me da el caso, que me dice... No, no, ¿qué tiene que ver? Está hablando de una persona que me dice, no, bueno, y en el verano hagamos tal cosa. Digo, no, en el verano yo me cribo de vacaciones. ¡Epa! ¡Epa! Le digo, yo voy a cumplir 51 años más, las vacaciones que viene, voy a estar más cerca de los 52. Claro. ¿Cuánto más querés que el aburre? Déjame, tomame las vacaciones para disfrutar con mi familia. Que los chicos crecen y ponen las bolas. ¡Buenas noches! No, no era con tiné. No, mi hijo va a cumplir 15 años este año. Claro. El año que va a cumplir, dice... ¿Hay fiesta de 15? No, pues puede ser. 18 años. El hijo de Flor Peña lo hizo. ¿Viste? Va con un vestidito rosado. ¿Y fue con un vestidito rosado o con un azul? No, no tengo idea, no tengo idea. No, pero fue con un vestidito. ¡Todos! No. Sí, la verdad que un poco sí. No, ¿qué tiene que ver? Sí, sí, sí. Y no sé por qué contesto. Ah, y yo que disfruté de las últimas vacaciones con mis hijos. ¿Con mis hijos? Está bien. ¿Giovanita cuánto tiene? Y tiene 11. Y bueno. A mí me pasa igual, ¿eh? ¿Cuántas vacaciones más vas a pasar con tu hija? Sí, 3 o 4 ya le puse con la mierda. No, 3 o 4 o un poquito más. 5 o 6. Después empiezan a salir con los amigos. O tenés que ir al lugar donde van los amigos. Exacto. Si van a Villagesel, tenés que ir a un departamentito en Villagesel para que vayan... Y que me venga a buscar ella el bolicho cuando yo salgo. Me parece que no. Ahí, ahí... ¿Vas de al revés? Ahí tenés que cambiar el chip. Ah, ah, ah. Porque no hay nada más denigrante que encontrarte con tu hijo o hija en un boliche. No, vamos a distintos boliches. Yo le digo, yo voy a este o voy a otro. Van contra una amiga. Y yo le digo, che, lo vi a tu papá. Y sí, boludo. ¿Por qué yo voy a acabar de salir? No, no. A lugares distintos. ¿Por qué? Porque vas a tener 55 años. Y hermoso. Y voy a traer un boliche. No, tenés que ir a un boliche. Ya das lástima. Estás loco. Das lástima o estás hecho mierda, boludo. Yo estoy impecable. Das lástima. No, yo estoy impecable. Aparte voy a boliches donde hay gente de 30 y pico para arriba, en nuestra edad. Que Giovannita no vaya ahí, por favor. Yo le dije, vamos juntos a los boliches. Te va a encontrar, te iba a decir, te puedo decir, papi. Pará, yo llegué a ir a tanguerías con mi viejo. Es otra cosa, tanguerías. Bueno, está bien. ¿Tanguerías? Sí, y salí de juego con mi viejo de España. Sí, yo iba a comer a restaurantes con mi viejo. Ah, bueno, está bien. En España salimos juntos a los boliches con mi viejo. Bueno, pero es una cosa... Hermoso. Encarando inglesas, hablando con tres palabras. Estoy muy contenta tu mamá con lo que estás hablando. No, pero yo, mi papá acompañaba. Pero además tu papá comó chamuyaba en inglés. No chamuyaba, hablaba yo pelotudeces y él compartía los tragos. I like you crazy juice. Esto es un audio real de mi viejo. Qué raro salir con el papá de uno. No, pero sí, como de anécdota una vez, sí, pero no, no está bueno. Yo me pongo el lugar de mi hijo. Va en boliche con sus amigos y me encuentra a mí. Salvo que haya ido a laburar, a dar tu presencia. Salvo que haya ido al boliche que va siempre vos. Esto es así, vos cuando te separás, haces división de bienes, inclusive división de boliche. Vos le decís a tu ex, mirá, este boliche es mío, este es tuyo. Yo alguna vez lo hice. Ah, ¿en serio? Claro. Nunca escuché división de boliche. Sí, unos amigos míos tenían un bar que se llamaba Truman y a la vuelta había otro que se llamaba Los Macana y eran mis dos bares de cabecera. Y yo en aquella época, te hablo de hace 20 años, un poquito menos. ¿Vos qué te viste, con Truman o con...? Con los dos, le dije, estos dos son míos. Vos andás a otros, estos eran de mis amigos. Y entonces le avisaron, chicos, miren que en la división de bienes, ustedes, este boliche. Y el otro... Si viene, no la atienden. Si viene, límpienla. Y un día, estoy en mi casa y me llaman, me llaman insistentemente, atiendo, no había mensaje todavía de WhatsApp. Le digo, boludo, ¿qué pasó? Me dice, ojo que está... Fulanita. ¿Cómo que está ahí? Y me fui como una tromba al boliche. Bueno, pero yo no estaba. No, no, yo iba a ir. A defender tu espacio. Y le dije, escuchame, en la separación quedamos que vos acá no venías más. Y si yo entro con alguien... Pero si estás separado, si es ya puedo ir con alguien. No, no, pero anda otro boliche. Pero no estabas vos, no ibas a salir. Yo era. Pero aunque estés... Siempre era ese boliche. Era mi lugar de arrancar. Pero aunque estés que te molesta. Si vos haces tu vida, ella la suya. Pero si vos entras con otra persona, es incómodo ver a tu ex ahí, recién separado. Pero perdón, vamos a suponer que Josefina Pauzo mañana trabaja acá. Sí. En esta... En esta... En esta... No, 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 en la pop, en algún cosa Y mañana se paran, ¿qué le vas a exigir que no trabaje más acá? No, no, eso es laburo, es otra cosa Es lo mismo, pero es cruzártela igual No, no, ninguna, aparte no nos vamos a separar, ya te aviso No, no se me lo tuve No me tenían fe y mirá Yo porque Vamos, por los seis meses Yo por ella, porque la quiero mucho Y yo más Yo la quiero mucho, sí, obvio, vos más No te dijo, y a vos también No, yo la quiero mucho y no quiero que sufra Ni en pedo la voy a hacer sufrir, ¿tás loco? No, no, no Se va a dar cuenta, en algún momento Se va a dar cuenta que sos vos Para mí se va a dar cuenta en algún momento Algo tiene en la vista Algo le pasó Que vaya al oculista No se puso el despertador todavía, cuando le suena el despertador No dan una cuestión física, vos eres un lindo pibe Sonso, vos también Se va a avivar, yo estoy convencido Veo al gimnasio, veo a la psicóloga Veo películas, veo series Veo el boliche, eso también Pero vamos juntos Pero ella también va Sí, vamos juntos Claro, claro Sí, sí Qué lindo verlo así ¿Qué llama? ¿Ves? Ahí se avivó Ojalá que se haya avivado Atención, separación en vivo Sí, qué tal, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo te quiero avisar que Mandarin es mío, ¿ok? Claro, Mandarin es el boliche de ella O sea que ya estás pensando en separarse ¿Vos te estás pensando en separar? No No Sin embargo hay que estar atentos Sí, sí, sí No, a eso estamos de acuerdo Claro, hay que hacer un... Pero bueno, está bien ¿Cuál te queda vos, mamita? Mamita y vecindad Que es el bar de mi amigo Leandro Ah, está bien, está bien Sí, vos quedate Yo todo lo que sea electrónico es mío, ¿ok? Y se complica ¿Y por qué Mandarin es tuyo? No, me jodas Porque vos no estabas haciendo las pistas electrónicas Cuando me conociste a mí, flaco Bueno, ya empezaste las peleas Pero sos un pelotudo Veníamos bien hasta recién Sí Yo la dije a Falopé Escuchame José, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, José ¿Por qué estás enamorada de Diego Arriba? Todavía no lo sé Vos sabés que esa es la respuesta correcta, ¿no? No hay forma No hay forma de explicar No hay forma de explicar lo que es el amor Por eso se explican los dinosaurios Porque no sentían amor No El amor son más que cuatro letras formando una palabra Es que esa es la respuesta correcta ¿Por qué estás enamorada de esa persona? Y no sé Yo me lo pregunto todos los días Me lo pregunto todos los días Yo cuando me preguntan a mí Por qué estoy enamorada de Mónica Respondo una frase Y espero que no me la roben Porque Simplemente Y es tan difícil hacerlo Me hace feliz ¡Qué linda! ¡Feliz San Valentín! Claro Me hace feliz No hay mucho más para Cuando vos sos una persona que te hace feliz En todo momento Por su actitud Bueno, bueno En todo momento En todo momento Es un montón Claro Que tenés ganas de verla Que tenés ganas de De que cuando te imaginás cosas Es con ella Por ejemplo Mirá Cuando me tocó Por suerte ir a Dubái ¡Oiga! Pará, Marky Marky Menos mal que no escuché los efectos Sí, estaba escuchando la radio Cuando fui a Mundial A la Qatar Que conocí Dubái Todo el tiempo yo decía A mis amigos Yo quiero volver acá con Moni Quiero volver acá con Moni ¿Cuando fuiste a los puteríos? No Sí hay puteríos Siempre hay un lugar para encontrar a los puteríos Pero eso no es algo como así Excepcional Un viaje Yo hoy no te pienso Todos los viajes con Arbili Bien Opa Hacés muy bien No, y está bien, obvio Está muy bien Compartir cosas con amigos Y con la familia Por separado también Si no te terminás aburriendo No, no, no Y aparte tuvimos una experiencia muy intensiva Así que fue como Sí Las últimas vacaciones, claro ¿Cómo anduvo intrusos hoy? ¿Qué quilombo almaron? Contame un poquito Que a mi puterío me gusta Mira Tuvimos la primicia Del embarazo del Kun Ah, no sabía ¿Está embarazado? ¿De quién, de quién? ¿Es un filipino? Estaría Estaría Estarían embarazados Ah, entonces no es primicia Si me lo parece potencial No está confirmado ¿Pero quién es la mujer? Fuimos a buscar a su novio Hasta hace como Casi cinco años Casi cinco años Que están juntos Arvin Y vos haces periodismo deportivo No sabés con quién están juntos Pero si yo no veo partido de fútbol Imaginate si yo sabía con quién Sabés con quién Bueno La fuimos a buscar Que justo salía De tomar un cafecito Con unas amigas Y no confirmó ni negó Ah, como no Claro Entonces estaría embarazada No le dijo No le dijo Me acaba de venir O sea, no está embarazada Confirmado que no Claro Claro Ah, lindo Linda primicia Linda primicia Viste, lindo Sí Después ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará Te puedo poner Ah, mirá Ayer me llamaron para que vaya Para que vaya a la programa A la ciudad de Rocasal O el jueves el domingo que viene No, chupa huevos No, no Claro, que escucha el programa Escucha Vamos Escuchame Te voy a poner una situación incómoda Muy incómoda Preparate Muy incómoda ¿Qué pasa entre Flor de la B Y Ángel de Brito? ¿Qué pasa con Ángel de Brito Y Flor de la B? Ah Bueno Esa sí vos andés No lo sé No lo sé Porque Acordate que Cuando le hizo en la nota El móvil a Beto Cacela Ella decía Ay, sí Yo lo miro todas las noches Sabiendo que a esa hora Está Ángel de Brito Pero le tiró un mimo A Beto Que es de otro canal Y se paró A hacer una nota De muchos minutos Con nosotros Por eso pregunto ¿Es Flor de la B Con Ángel de Brito? ¿O es Ángel de Brito Con Flor de la B? No sé Porque ya en la torre También está muy enojada Con Flor Sí, sí No sé qué pasa Y por eso te pregunto a vos Cuando va la pausa Flor de la B Dice este Nano de mierda Algo así No, no, no No le escuché hasta el momento De expresarse de esa manera Yo creo que hay una cuestión De susceptibilidad De otro lado Del otro lado ¿Yo sabés lo que te digo cuál es? Esto te lo digo por experiencia Y Alguna primicia Se deben cagar uno al otro Y sí Porque hace el programa Espectáculo los dos Se primerean Se primerean Un invitado que le robó Una cosa O a lo mejor la primicia La tenía guardada Yo te voy a decir algo Sí Yo te voy a decir algo Yo estaba yendo A LAM Sí Y cuando terminaron Mis días en LAM Que por supuesto Estaban preestablecidos Me invitó Flor A que vaya A intrusos esta semana Y me agregaron A lunes y martes Y en el medio Me habían llamado de LAM Para ir tres días Jueves, viernes y lunes Ajá Y de repente me dijeron Que no podía ir a LAM Porque estaba en lo de Flor Ah Bueno, pero es lógico también Pero si estás en tu canal ¿Cuál es el problema? Sí, pero se repiten los invitados Hay una cuestión de Pero no de maldad Está bien Che, si vas al mediodía No vengas a la noche De criterio Claro ¿Y por qué no? Si tengo un montón de información Bueno, bueno Está bien Está bien, está bien Que aparte, claro Uno se alataron a la noche Si no, yo no podría estar Con Dúan y con Nancy Pasos En la misma radio Pero son problemas distintos Esa es la misma radio En ningún lugar Hablas de deportes Sí, lo que dice es lo mismo Si a mí me hiciste No te cambia la información Por eso que ¿Vos sos mi novia o mi contra? Pero son distintos programas Perdón, perdón Pero es verdad, bicho Yo te escucho Cuidame un poco Claro O sea, nosotros no tendríamos que permitir Que no esté en el programa Diego de la sala Exacto Qué cosa No, para nada No tendríamos que permitirlo Que se muera Que se muera Seguimos de la sala No No, chico Te quiero Le puedo decir a mi novia Le puedo decir a mi novia Públicamente Felices seis meses No, y sí No es necesario Gordo, no es necesario Seis meses ¿Cuál es la fecha entonces Exacta de ustedes? El 31 de agosto Fue el primer beso Sí Ay, qué lindo Qué contexto Habíamos ido a un bar Fue la primera vez que salimos A tomar algo Pero hoy no es 31 No, bueno No hay 31 Pero hoy es el primero de marzo Por eso, no hay 31 Bueno, pero es el segundo No me diste un beso No, Arvin Estaba diciendo ¿Cómo no? Cuando te bajaste del auto Antes de irte al canal Que te dejé en la esquina Ah, pero por eso no Fue en un bar, boludo No La primera salida fue en un bar Qué lindo Y cuando te llevaste a la puerta del canal Te dejé a una cuadra, creo ¿Me mandaría? Un beso Eh, claro A cuarzo, a cuarzo iba No, pero mandarí a informar En la puerta del cuarzo Ahí me diste el beso Bueno, por eso Qué es ubicada Qué es ubicada ¿Querés pasar al cuarzo? ¿Vos querés no cuide tu trabajo? Vos no cuidabas el mío Dale, viejo ¿Cómo no cuidabas? No, no fue en la puerta del cuarzo Se andaba chapando en la puerta del canal Escuchame una cosa Fue Fue en Gorriti A una cuadra de cuarzo En Gorriti y Rabignani fue Engorriado Porque me dijiste Dejame acá Que vos te tenés que ir a la radio Y te bajaste No quería que me vieran No quería que me vieran con Arvini Claro, está bien Está bien Che, ¿por qué no se juntan a tomar un café? Y se lo cuentan entre ustedes Tiene razón Tiene razón Invito a tomar un café esta noche, amor ¿Hoy salen? ¿Hoy hacen algo? Un café nada más Me invitas a tomar Acá todos saben que si hay algo Que yo no soy es rata Así que No, eso sí Eso es verdad No, eso hay que decir La verdad Es un tipo muy No, dijo café Porque acaba de decir Porque puso el audio De tomar un café Claro ¿Qué van a hacer esta noche? No ¿Qué van a hacer esta noche? Vamos a ir a cenar esta noche ¿No, amor? Sí Sí Pero rapidito, negro Porque tenemos Tenemos varios trámites Que hacer Upa ¿Pero qué trámite? Dependencias de las arreglas Esa noche ¿Qué trámite? ¿Tenés que pagar la BL? ¿Qué trámite? Y hace como 20 días Que no nos vemos ¿No viste? Ah, mirá Un trámite Porque no nos vemos O sea, un trámite Que firma con tu virome Esa relación Que él me banque a mí Y yo me lo banque a él Es que no nos veamos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuidado cómo terminan, José Mirá que no estamos preocupados Más por vos que por él Sí, obvio Obvio Tranquilos, tranquilos Que yo te dejo las cosas claras Muy bien Bien, José Joséfina Te queremos muy mucho Chao a ustedes Chao, José, gracias ¿Y a mí no? Sí, a ustedes Ay, mi amor, te amo Felices seis meses Todo lo mejor que me pasó en la vida Qué feliz que soy Desde que te conocí Gracias Y que me haces la vida Y todo eso Chao, chao Chao, chao Metió todo Graba eso, boludo Metió todo Cortámelos, Marquis Metió todo Lo que no me dice nunca Lo dijo todo el aire Perdón si no te la remamos ¿Viste? Porque lo dejamos muy mal parado Ahora, Billy Tenemos primicias El embarazo de la mujer del cunagüero Bien Que Flor de la Vena se banca a Ángel de Brito Todo, todo Sí, lo dije Lo voy a entender Lo voy a entender Que le dice peticio de mierda Todo, todo lo damos cuenta Sí, sí, sí Señores 1164-04-715 Arranca una nueva edición de Retarde La mejor edición ¿Saben por qué? Porque es nuestra versión viernes Y nos encanta Por eso es cambiar la actitud Sí, señores Basta de hablar De las internas Del partido justiciarista Basta hablar del dólar Basta hablar De los paros Es una cuestión de actitud Cambiar un poquito Esperá Te lo dice Fito Páez A él sí dale bola Es una cuestión de actitud Si lo cuentas No se cumple el deseo Es una cuestión de actitud Caballero me podría dar fuego Es una cuestión de actitud Atreverse a destrazarse en el tiempo Es una cuestión de actitud Entender lo que está escrito En el viento Es una cuestión de actitud Ir con taco aguja en pista de hielo Es una cuestión de actitud Recibir los golpes No tener miedo Es una cuestión de actitud Y no quejarse más de todo Por cierto Es una cuestión de actitud Atreverse a atravesar el desierto Hay un pozo profundo en la esquina del sol Si caes la vida Si caes la vida te muere a palos Tengo rabia que todo se pase Y adiós Mi pelea es por estar a tu lado Cuando vos decidís elegir la razón Yo prefiero siempre un poco de caos Soy tu rey Soy tu rey Soy tu perro Soy tu escrauz Soy tu amor Soy tu espejo Mirando al otro lado Es una cuestión de actitud Es una cuestión de actitud Recibir el fracaso y el dolor Es una cuestión de actitud No tener nada y tenerlo todo Es una cuestión de actitud Y nunca nadie sabe Nunca nada para colmón Es una cuestión de actitud Espada, capa, torero y toro Es una cuestión de actitud 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 El que ríe re tarde Ríe re Estás escuchando A José María Listorti En 101.5 La Pop Con la app Carrefour tenés beneficios exclusivos Podés elegir tu producto favorito del mes Enterarte un día antes de las promociones Tener cupones de descuento pensados para vos Y mucho más Con la app Carrefour Zip Sin la app, no Descargala Para más información ver términos y condiciones en la app Un carrefour.com.ar ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio Lingotes desde un gramo Para que todos puedan comenzar a ahorrar Invertir fácil y seguro es posible Ley Bajoyas Para más información visite la página web www.leybajoyas.com.ar BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios ya está todo como Comprás un queso blanco y te dice 9 lucas Y vos decís, ok Y te dame 100 de jamón cocido, 18 mil Bueno, bueno Y te comes una feta y me estoy comiendo 3 lucas, ¿no? Hoy, 20-30 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Volvió Black Carrefour Hasta el lunes en hypermarketcarrefour.com.ar 70% de descuento En la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo Con mi Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche, larga vida y jabón para la ropa Además, pata muslo a 1599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos Vario del 27 de febrero, 4 de marzo de 2024 Mañanita presenta El secreto para preparar un buen mate No se escuchó nada No, tampoco maestro Que tomen yerba mañanita Ah, ok Así es yerba mañanita Fácil de tomar desde el primer mate El verano lo vivimos acá Acá En 101.5 La Pop La batería es William Tu batería es William Compramos unos alfajores para llevar, yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Volvió Black Carrefour Hasta el lunes en hipermarketicarrefour.com.ar 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo Con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche y larga vida y jabón para la ropa Además, pata muslo a 1599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos Valido del 27 de febrero, 4 de marzo de 2024, inclusive, pollo no valido para subir más información en carrefour.com.ar Retarde Pásala re bien Con José María Listorti En 101.5 La Pop It was a rain that washed away Rinsed out the colours of your eyes Putting the gun down on the bedside paper I must have realised It wasn't the rain I knew the dance I could have sworn it It wasn't me Yet I did it all so coldly Almost slowly Late for a seat Oh, come on, please now Talk to me Tell me Things I could find helpful How can I stop now There's nothing I do I lost my way I've been losing to you I can still hear our screams competing Your head sing, your wrestle So I just think And I'm in the mirror stand Half a man I thought no one could pray It wasn't the rain I made no difference Nervously drumming on My way But I want the guilt to get me Force to wake me Praying on my mind So please now Talk to me Tell me Things I could find helpful How can I stop now There's nothing I can do I lost my way I've been losing you Please now Talk to me Tell me Things I could find helpful How can I stop now Is there nothing I can do Please now Talk to me Tell me Tell me Tell me what to do How can I stop now Is there nothing I can do I lost my way I've been losing you I've been losing you Las cosas importantes Nos quedan grabadas Para siempre Pero las otras Las anotamos en El cuaderno De las cosas Que nos chupan un huevo ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy En la voz De José María Listorti Cosa que nos chupa un huevo Número 263 Yo hice Kung Fu Con Sebastián Borenstein En un templo Shaolin Alexis Puig Esta fue una nueva entrega De El cuaderno De las cosas Que nos chupan un huevo Es raro todo Era un templo Shaolin Kung Fu Con Sebastián Borenstein No, hermoso O sea, más me enjunje imposible Las anécdotas de Alexis Fue ninguna normal Desnudo fue, aparte Desnudo, obvio Me quedaba como zona Desnudo Estuvo en un sauna Con un camarada ruso Que de ahí salió un oyente Un personaje, claro Tiene un pito más grande que el mío Bueno, basta Cállate, Alexis Por lo menos no trabaja más acá ¿Por qué sigo hablando? Claro, ¿por qué sigo hablando? Es viernes Los viernes venía Concha la hora No Escuchame, ¿querés que me corra Para un lado o para el otro? Si lo ves a Marquita No, es bueno No me interesa verlo Dame un mensaje más Oh, dame un mensaje Se me ve la cabeza Qué lindo Verlos juntos Ahí en el ferroviario Canje Ay, tengo una tos Y el que faltó Martín Vázquez ¿Qué pasó? Digo, ¿sabes qué? ¿Qué hortiva? ¿Qué anti que es, loco? O porque no vendían Verduras asadas Él no fue A Martín no le gusta Pasarla bien Ya lo hemos comprobado Había verduras asadas Sí, había pastas también Qué rico A nosotros nos trajeron Morrón Morrón y cuenta nueva Bueno Empecemos Estaban estando Esas patas de jamón Colgadas Sí Estaban Me acuerdo Cuando fui En su momento Era Como anoche Claro Ah, sí Literal No hubo doble sentido No, no hubo doble sentido Ah, no lo puedo creer De pedo Nada, me acuerdo de eso Del ferroviario De las patas de jamón ahí Eh, ¿cómo chupaste? Sí, chupaste Como anoche ¿Viste? ¿Cómo te reíste? Bueno Como anoche Bueno Tiene doble sentido Ah, tenés razón Uy, boludo Claro ¿Cómo te la morfaste anoche? Como anoche Ahí está Ayer era día Qué rico el postre Como anoche Bueno Claro ¿Cómo tomaste el pico? Como anoche Muy lindo el lugar No ¿Cómo quedaron los huevos? Como anoche ¿Sí? Sí Está bien Uy, pobrecito ¿Y el chinchulín ¿Cómo quedó? Como anoche Como anoche ¿Y cómo va a quedar? Como anoche Ahora Loli Tenías el chorizo grande Claro Como anoche A ver eso Y la morcilla Como anoche Es un adolescente en celo Un joven Estás escuchando a Josefina Ah, te he madurado Estás escuchando a mi novia Sos indefendible Es que el día que madure Me va a limpiar Entonces es mejor que no madure No Está bien Está bien Qué lástima que no viniste Sí, me lo voy a Como anoche Como anoche Es todo como anoche 116404015 Como anoche ¿Diste el teléfono? Como anoche Muy buena quedó esa Esa quedó muy buena Te chorrea el bife Como anoche Chicos, no es un lindo cambio Pero pará, pero sigue Haciendo chorreo al bife Sí, estaba re jugoso Lo veo jugoso Ergante profunda Claro Como anoche Ahora Estás hablando muy cerca Del micrófono Como anoche Como anoche ¿Qué tomaron? Como anoche No, no, no Vino, cerveza y champón Como anoche Y gaseosa Y gaseosa Y soda Y sifón Yo tomé gaseosa ¿Quién fue el último? Y Agustín, ¿no? Romerístico Se quedó una hora después Sí, no Pará, contemos eso El portal de las mascotas Por favor, que venga Romerístico Romerístico Vení a contar cómo te fuiste Chicos, veríamos qué pasó Que hay un policía parando el tránsito acá No, hay tránsito acá Y tránsito acá Está cortado ¿Cómo se llama la de allá? ¿Qué fue el nombre? Gobi Cruz No, Gobi Cruz no es ahí ¿Termiso? No, Uriarte Tiene otro nombre ahí Tierra Salta Gobi Cruz, boludo Es esa Padilla No, Gobi Cruz es la otra Oro Oro No, pero la que No, no No, la primera es oro La otra es Gobi Cruz Ah, está bien Están cortadas oro Y Uriarte a la altura de Nicaragua Y desvían el tránsito ¿Cuál está cortada? Oro Tengo una capilla negra Ay, sin mal El negro Está legal Bueno, a ver Contanos un poco Romerístico ¿Por qué nosotros nos fuimos a esas horas 12 y 20, 12 y media? No, se fueron casi a la... Una menos cuarto Una menos cuarto nos fuimos Y vos te quedaste solo tomando champán Y quedaba champán Y yo no puedo dejar un champán No, obvio No puedo dejar El raro fue haberlo pedido cuando estaba mollendo No fue así Habíamos pagado Ya habíamos dicho Le habíamos dado la propina, todo Y pedí su champán Pero eso no significa que te estaban mollendo Le di la propina Le di la propina Y le dije Fijate qué podés hacer Y trajo otro champán Y a mí me causó muchas gracias Marquito Diciendo Yo saqué la propina antes que todos Y la tenía como guardadita abajo de... No sé Ni un plato No sé Y me dice No, no saques la propina No saques la propina Porque si sacás la propina nos vamos Y no me quiero ir No me quiero ir Marquito tiene un problema Que es que le cuesta... ¿Uno solo? Bueno ¿Le gusta la joda? Le gusta la joda y le cuesta irse Igual a mí también O sea, no es que me parece muy lindo ¿Por qué no se quedaron? ¿De qué te viste solo? Me quedé solo Vi unos chinos que estaban comiendo No, mandé unos videos Los chinos comía Cualquier ya estaba en pedo A los mozos Le estuve charlando con ellos Les di a otros mozos Un poquito más de propina Fue todo Conocí al dueño Me dijo El de Camisa Blanca es dueño Fui a los saludos Igual, gracias por la gestión Porque fuiste vos el responsable De contactar a la gente del Ferroviac La pasamos bien Comimos muy bien Escuchame una cosa Nos atendieron muy bien Ahí te decía Fernando era el... No vamos a decir al aire No lo vamos a decir al aire No quiero que lo digas tampoco No lo voy a decir Me enteré de tu otra profesión No Tengo varias Tiene varias No, no, pero la que actualmente Estás desarrollando Sí, pero bueno ¿Vos la sabías? No Ahora le digo fuera del aire Sí, creo que la sabía Sí Hace otra cosa Además del productor Pero nada que ver Yo voy a decir algo Ahora que se... No, no, no Yo te hice No, la otra profesión Yo te voy a decir Tampoco mato gente Chico Solo con la letra empieza No sabemos Solo con la letra empieza Strip 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 advisor Strip Te lo había contado Seguro que bien que sea maña Está bien Se ve maña Se ve maña para todos José ¿Y alguna vieja te comiste O siempre jóvenes somos? No, no, no ¿Te comiste alguna vieja? No, no, no ¿Algún traba? No, no Sí Todos son trabas Redondeo para arriba Estamos tu mujer escuchando No sé qué tiene que ver Redondeo para arriba Te amo Felices seis meses Es lo mejor que me pasó En el mundo En la vida Qué feliz que soy Desde que te conocí Mucho Sabe ese audio Por favor Parecía muy Bueno, gracias No, gracias a ustedes Pero me queda media horita más Muy bien Muy tranquilo Cuando dije gracias Es porque ya estás Tenés que irte Dale, déjame hacer algo acá ¿Querés que haga algo? Hago mal avare ¿Querés que haga mal avare? Tres frutas Y la sodita Quiero decir algo Porque si me parece un chorro No me la robé El ferroviario Es mía Es mía, chicos Yo soy muy de la soda El ferroviario tenía roja Roja, exactamente Gracias, eh Gracias Dame otro mensaje Qué quilombo de tránsito, chicos Sí, averiguamos qué pasó Buenas tardes Déjame preguntarle a Luis No, el padrón Se me acaba de caer una ídola ¿Por? ¿Por qué era? Fos una pollera Parecés los tipos Que no tienen que jugar a la pelota Para quedarse con la gente No es tarde de joder Pollera O no fuiste Decí la verdad No fuiste porque no tenía para pagar Los pibes te hubiesen pagado Uriarte y Costa Rica Corte total por derrumbe de obra En construcción ¡No! ¿Y hubo que lamentar víctimas? No sé ¡Uuuh! Dieciocho ¿Por qué no habilitan acá Los mandan a la mierda Los autos? Claro, ¿por qué no doblan en Uriarte? En Costa Rica Sí, ya que estamos subtea Servicio limitado Ah, Uriarte y Costa Rica No, la obra de construcción Que está ahí en la esquina ¡Uuuh! ¿Dónde dejé el auto ayer? ¿Lo dejaste el auto ayer Y se te ha caído todo arriba? Ahí tenemos a alguien de la radio ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Mica? ¿Qué pasó, Mica? ¿Qué pasó, Mica? ¿Dos muertos? ¿Dos muertos? ¿Posta? ¿Eso dicen? Uy, pará, pará Esto no es joda Esto no es marítico Hay una obra de construcción Justo en la esquina Esto que me figura Uriarte y Costa Rica Sí, sí, es acá en la esquina Saca en la esquina Y si Cerraron oro Y No, cerraron oro Muertos, hay muertos Hubo un derrumbe En una obra Que hay acá en Uriarte y Costa Rica En la esquina Lo que acabo de decir ¿Pero hubo muertos? Y le pregunté Y me dijo No, todavía no Y le digo ¿Cómo todavía? No, no, me parece que no hay heridas Pero Bueno, pero acá Mica acaba de decir Dos así Son opiniones más que datos No, no Esperemos un poco Esperemos un poco ¿Por qué no vamos a chequear la información? No, pero pará, pará Hablando en serio Estamos en un medio Hay gente que a lo mejor Conoce a alguien que está laburando Voy a averiguar si quieren Pero Estamos diciendo Hubo dos muertos Está escuchando Y sabe Mi marido trabaja ahí Voy a averiguar Pero sí hubo un derrumbe Hablando en serio Averiguemos Porque estamos diciendo algo al aire Y fuera de joven Puedes estar escuchando un familiar De alguien que trabaja O que trabaja a largo Claro A raíz del derrumbe este Está cortada La calle Uriarte Y también Oro A la altura de Nicaragua Los autos se desvían por Nicaragua Por eso todos los que vengan De la zona de Palermo Para el lado de Córdoba De Santa Fe a Córdoba Traten de evitar esto Porque es un quilombo de autos Agarren otra arteria Como anoche Como anoche Dame otro mensaje Escuchame Colecionador de Momento ¿Por qué no te pagas un asado Para tu cumple? Dijiste que no ibas a festejar Claro Vos colecionás Momento Cuando los pagas otro ¿No? Rata inmunda No, ¿por qué? Animal rastrero No Rata inmunda José tiene razón Animal rastrero Bueno, ya festejé año pasado Pero este año ¿Qué vas a hacer? Nada Nada Voy a comer de mi mamá Que va a hacer ravioles Uy, qué lindo Y después un día más Después de tener a trabajar A la radio Donde me imagino Que me inundarán de regalos Por supuesto ¿Eh? Como a mi cumpleaños Pero no está Pero no hubiéramos juntado plata Para el regalo Al final ¿Quién se le ha quedado la plata? No juntamos nada Bueno, no juntamos nada Sí, sí, sí Por cumplir dinero, pelotudo Escuchame Toda mi vida me pasó lo mismo Claro Me imagino que la radio Ya Candela se está escuchando Me imagino que van a comprar algo Pero la radio tiene que comprar algo Para vos por tu cumpleaños Para todos los que estamos hace 7 años Yo no sé ustedes Yo creo que me parezco Séptima temporada Empezamos en 2017 nosotros? 2018 Ah, en el 18 Empezamos en la séptima temporada Cuando terminemos 18 Van a ser 8 años Claro, claro, claro Dame uno más Sima ¿Qué pasó con el viejo que no vino? Que se fue a hacer el chequeo de todos los años Se fue a hacer ver el ojito Eh, no, no Tenía un compromiso ineludible Y es que no puede eludir muchas cosas Así que no, no pudo Dame uno más Josema, no te olvides La mejor primicia Que hace 20 días Que albirino moja la chaucha Quizá, ¿eh? ¿Y por qué la mejor primicia? Pelotudo Sí, porque es una primicia En realidad es una notición Sí Que vos estés 20 días sin Nerpolan Sí, es jodido Sí Escuchá ¿Qué? Confirman el derrumbe En la obra en construcción Y que hay dos personas Al menos atrapadas En el lugar Ah, bueno, bueno, bueno Entonces no Se derrumbó Hay dos personas quedaron atrapadas En los escombros Y están trabajando en este momento Para Lo estamos contando Porque es acá en la esquina de la radio Porque vimos que hay un movimiento Inusual de tránsito Y entonces fuimos a averiguar Y por eso, si no, nosotros no comentamos Muriarte al 1700 Acá estamos en 1800 Es en la otra cuadra Ah, claro No es esta cana de la otra Dame el último Hola, soy Papo De Villa Goya Vamos, Papo Buscá tu laburo en él Poyerudo cada rato Mi amor, mi amor Si el primer bebecito Y Josefina nada Nunca ahí, mi amor Te quiero, nada Él, el Poyerudo es él No, no hay otra Pero no No confundan los términos Poyerudo no es eso En todo caso Se da romántico Poyerudo es cuando vos Hacés lo que te dice tu mujer Claro Eso ya sería tóxico De cualquiera de las dos partes No es tóxico Porque tóxico es si Sí Y haces todo lo que te dicen que hagas Eso es un Poyerudo Eso es Poyerudo No es decirle que la querés O ser meloso O demostrar el cariño Eso no es ser Poyerudo Y de paso Escuchá esto para vos Ollete lo que me dijo Josefina recién No, pero está Trabajando en otra cosa Está volviando Está volviando Está volviando Les cuento que en el Parque Educativo Mundo Marino Venís a reconectar con la naturaleza Vas a sorprenderte Y vivir experiencias únicas Mundo Marino te sorprende Y con tu visita Ya estás colaborando Con las tareas de conservación Y rehabilitación de fauna silvestre Entra en www.mundomarino.com.ar Comprando tus entradas online Accedes a importantes descuentos Tell me Just what you want me to be One guess And boom You're the only one For me So please tell me Why Don't you come around No more Cause right now I'm crying Outside the door Of the canister Just takes a little bit of this A little bit of that Shout it with a kiss Now we're up to that A little bit of love A little bit of pain It's in my bed It's all in the game Love is Whatever you make it to be Sunshine Instead of this cold lonely sea So please baby Try Use me for what I'm good for It ain't setting you up It's all in this game Love is Knocking down the door Of the canister Just takes a little bit of this A little bit of that Start it with a kiss Now we're up to that A little bit of lapse A little bit of pain It's in my bed It's all in the game Of love It's all in this game Of love You roll me Control me Console me Please hold me You guide me Divide me Into one A little bit of pain I keep In the bud I keep I keep る There I keep Justin Looss 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 ¡Gracias! 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 La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies La batería es William Tu batería es William Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda, aliados de tu bolsillo Terrabuzzi, clásicos que convienen Lizzie te despierta con una sonrisa ¡Arriba, bebé! ¿Cómo es el ruido del elefante primero? ¿Cómo dice su ruido el elefante en inglés? Muy bien ¿Y cómo lo dice en gallego, en español, de España? Arranca el día con Lizzie y todo su equipo Arriba, bebé Arriba, bebé De lunes a viernes, 6 a.m. En 101.5 La Pop B.B.V.A. Presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Sí, escucharon bien 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA Subite aún De Acción Energy Siempre en Kentucky Tutsi Hoy, 20 horas Per bases y condiciones en go.bbva.com.ar Volvió Black Carrefour Hasta el lunes en hipermarketicarrefour.com.ar 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo Con mi Carrefour, 50% de descuento En la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche larga vida y jabón para la ropa Además, patamuzlo a 1.599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour y disfrutá de descuentos exclusivos Válido del 27 de febrero, 4 de marzo de 2024 En el próximo apoyo no valido para sur Más información en carrefour.com.ar Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa, que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Re tarde Pásala re bien Con José María Listorti En 101.5 La Pop I had this thing where I get older but just never wiser Midnight's become my afternoons When my depression works the graveyard shift all of the people I've ghosted stand there in the room I should not be led to my own devices They come with prices and vices I end up in crisis I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving Cause you got tired of my scheming Cause you got tired of my scheming For the last time It's me I I'm the problem It's me At tea Time Everybody agrees I'll stare directly at the sun but never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero Sometimes I feel like everybody is a sexy baby And I'm a monster on the hill Too big to hang out slowly lurching toward your favorite city Pierced through the heart but never killed Did you hear my covert narcissism? Like disguised as altruism Like some kind of cons or smith All this time I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving And life will lose all its meaning For the last time It's me I I'm the problem It's me It's he Time Everybody agrees I'll stare directly at the sun but never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero I have this dream My daughter-in-law kills me for the money She thinks I left them in the will The family gathers around and reads it and then someone screams out She's laughing up at us from hell It's me I I'm the problem It's me It's me I I'm the problem It's me It's me I Everybody agrees Everybody agrees Everybody agrees It's me I I I'm the problem It's me I'm the problem It's me It's me Time Everybody agrees Everybody agrees I'll stare directly at the sun but never in the mirror It must be exhausting Always rooting for the anti-hero Arviri, querido equipo, se va a comer de canje como hacíamos nosotros, ¿viste? Así, de una Eso sale baratito, querido amigo Vos no sos rata En eso sí Un saludo grande a todo el equipo Román de Paternal Y Fabiancito, el del puesto de diario ¡Pah! Mi amigo Román Mirá Abrazo grande, Román Román Yuch Eh, no Este es otro, Román Román que al revés es marrón No Manro No ¿Qué sería? Manro Claro No, tampoco Román, 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 Román No, no No No, Román, Manro Ah, sí No, bueno, pero sí Pero sí, mi amigo Román ¿Qué dijo al principio? Que te ama Que sos un pelotudo No Abrí bien la boca No, dijo eso, pelotudo Como anoche Ponelo de nuevo si estás al pedo, Marquito, dale No La parte, el comienzo No te rompá los huevos Dale Sos vos, ¿eh? Dame otro mensaje Arviri, querido equipo Lleva a comer de canje como hacíamos nosotros, ¿viste? Ah, claro, llevamos de canje Así, de una Eso sale baratito, querido amigo Vos no sos, gata Exacto En eso sí Un saludo grande a todo el equipo Román de Paternal Exactamente Fabiancito, el del puesto de diario Y a Fabián, que tiene el puesto de diario En Donatual, le voy a venir a San Martín Que no vende más diario Vende aparte Vende revistas porno También, sí Dámelo más Arviri, querido ¿Otra vez? No, boludo Es un tarado Arviri, ¿cómo estás robando, Arviri? ¿Por qué? Bien ahí, te felicito Gracias Saludos a todos Los quiero, la mejor versión de los viernes Gracias, gracias Ay, mi amor, te amo Felices seis meses Todo lo mejor que me pasó en la vida Qué feliz que soy desde que te conocí Gracias Te cambiaste la vida Y todo eso, chau Quedó grabado Vos estás muy feliz de escucharlo Yo estoy feliz Igual me lo dice muchas veces Pero no tan así tan intenso Pero así tan rápido fue muy fuerte Aparte acelerada estaba, ¿no? Sí, sí, además como medio automatizada, ¿no? Mi amor, te amo Se lo sacó de encima Pero estuvo bien Metió todo en una frase Se lo sacó de encima, como anoche Como cuando... Como anoche Totalmente Chicos No, 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 chicos Che, Arviri ¿Qué querés? El silencio de Josefina lo dice todo Vos le preguntaste ¿Te querés separar? Y ella... No Chao No, pero el delay El romance cantó Flor El delay está en Dubai, ella Ella está en Dubai, boludo Es el delay, boludo Exacto Estaba yendo a más, Wich O creyó que estaba jugando con Hugo Que Arviri es bastante Claro Sí, yo fui la voz de Hugo Por eso Claro Dámelo más Oh, trámite toda la noche Hace mucho que no ¿Sabes qué? Arviri, Arviri El lunes no va a trabajar Lo va a colgar de ventilador de techo Y le va a hacer el... Todo 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 La voz de Jeropa Me lo miran todo Sí, ¿cómo es? 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 La gente se cuelga de ventiladores y se tira de romperos? No, se rompe el ventilador El romperos no hay más Nadie tiene romperos Es un mito Son todos placares potrados en la pared Claro ¿Alguien lo hizo alguna vez? No, es una boludez Se rompe el placar y se rompe la cama Y se rompe la cadera Y sí Matás al otro Pero aparte es imposible de esa altura invocarla Como anoche Es muy triste que te pase eso Se te tiran encima, ¿no? Pero no Aparte con la chota dura No tiene sentido Como un asesinato Te fracturás la chota Me parece con el cuyo ortopédico No, no me pasó nada Me caí con la bici Es la chota Es la chota Es la chota Es la chota Sí, Guido ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola, Daniel Como me hacen cagar de risa Y voy a pedirle a Marquitos Hola, Daniel Que haga un doblete de audios Tan feo Hay dos marquitos para vos Spock Te hizo el culo cuando te la saqué Ajá Ay, no, pensé que iba a tirar otro más Claro, porque dijo dos Dijo dos Ah, lo bueno Quería que le diga eso Qué varo Quería cumplir el sueño de que Marquitos Bondino lo opere Sí Dame uno más Como anoche No Pues es más En realidad la respuesta es que uno no sabe cuando está enamorado Uno está enamorado Y listo Me hace feliz Ustedes me hacen feliz Ustedes me hacen feliz Y yo no estoy enamorado de ustedes No, pero no Una forma de decir No, no, no es lo mismo Yo lo digo ¿Por qué estás enamorado? Porque te hace feliz Lo que significa es que si estás feliz Por algo no estás enamorado A mí me hace Me hace feliz venir a este programa Estoy enamorado del programa Ah, sí, estoy enamorado del programa ¡Feliz! Bien Bien ¿Y cumpliste? Pará Pero uno sabe cuando está enamorado No siempre No siempre ¿Por qué lo dice así? Pará Uno sabe cuando está enamorado No siempre ¿Te das cuenta? Te late el corazón Te late el ano No, tengo el latido en el ano No, no Tengo un latido en el ano Porque ¿sabes lo que pasa? Es muy fuerte la publicidad ¿Cómo sabes? Porque no hay un enamoranómetro O sea Vos no tenés ese formato Vos decís Vos pensás a lo mejor que estás enamorado De Josefina Sí Vos decís Estoy enamorado Estoy enamorado El día de mañana Josefina se muere en un accidente ¿Por qué? Bueno, te separás Bueno, te separás Claro Para que no sea tan trágico el asunto Menos malo, boludo Te separás Y conoces a otra persona Y te das cuenta que realmente ese es el amor Lo que sentías con Josefina no era No, pero pará Uno puede estar enamorado de una persona Desenamorarse y enamorarse de otra De mujer y de familia se puede cambiar De religión también De religión también Pero de fútbol, equipo, la pasión no se cambia Qué mal lo contó, pero está bien Pero está bien Nos remató como el orto Pero se entendió bien, boludo Porque vos en tus otras parejas Creías que estabas enamorado No, estuve enamorado otra vez en mi vida No es que es la primera vez que me enamoré Y te voy a poner un compromiso A ver ¿Vos sentís el mismo amor que sentís ahora Por tu anterior pareja? ¿O no sentís un poquito más ahora? Yo ahora me siento más enamorado Y bueno, entonces Pero bueno, no tiene nada que ver Y eso es lo que te dicen Nunca sabés si realmente No, sí, uno sabe lo que siente Y la intensidad del sentimiento No siempre No siempre No, no siempre Voy a esperar atento a tu cambio de tono En el chivo que tenés que hacer No, porque vos encontré un mensaje No siempre Otro mensaje Josema, ¿cómo que Noel no fue? No ¿Cómo la tienen cagando en la casa? Es impresionante ¿Dónde quedó? La pañuelo verde, abortera, tirabomba, peronista Se me cayó una ídola No, tirabomba no es, chicos No me obligaron a quedarme en casa Lo decidís yo El tapañuelo verde No, posta que sé que va a haber otra oportunidad No, no va a haber otra oportunidad No, no, no No van a venir todos los que vinieron Por ejemplo ¿Vos te pensás que el ferrovia Con el champán que le chupó el romerístico No nos invita más el ferroviario No nos invita más el ferroviario No, no quiere saber más nada con nosotros No Si tenemos que elegir a alguien De las Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis De las ocho personas que fueron ayer Sí A alguien que la cagó que no nos van a volver a invitar ¿Quién fue? A mí lo que me llamó la atención Gratamente romerístico Cuando llegamos sabía el nombre de todos los mozos De la chica Fernando, vení, vení, vení Fernando lo decía Vení, Agustín, Agustín Sí, sí, nombraba a todos por el nombre Por el nombre, sí, sí Tal cual Y se los compró a todos los mozos Bueno, entonces nos van a volver a invitar No lo sé No lo sé Fue una mesa que se comportó en líneas generales bien Sí, sí, sí Bueno, nadie la arruinó No, no, no Todo bien, entonces El chino, que no venga más Porque que venga para no hablar Que no venga más Traigamos otro que por lo menos aporte algo Y tomamos soda Cimes también ahí Exactamente Sí, tomamos soda Cimes Porque Cimes desde hace 53 años Es el agua elegida por las familias argentinas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene la mejor relación precio-caridad del mercado Y sigue sumando nuevos productos Ahora también Cimes en General San Martín, provincia del Chaco También podés colaborar con la cooperadora del Hospital Niños Ricardo Gutiérrez Escaneando el código QR de la tapa de los botellones Y haciendo tu donación Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad Y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 Entra ya mismo a cimescentral.com Y hace tu pedido La entrega es en cargo y en el horario que vos elijas Porque Cimes es pureza bien protegida Ahora en ReTarde, ReNoticias Todo lo que no tenés que saber Reino Unido Una pareja gana un millón de euros y ella lo deja para quedarse con el premio ¡Impacto! Michael No, perdón Michelle O Michelle 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 Michael O Michael O Michael Tal o Michael ¿Qué boludo? Michelle Es Michael Sí Michael Michael Y Charlotte Fox Una zorra Se encuentran disputándose una impresionante fortuna Compraron un boleto de lotería que terminó saliendo ganador Sin embargo, ella se negó rotundamente a compartir el premio con él Y acto seguido dio por terminado el noviazgo Por eso ambos se encuentran enfrascados en una batalla legal Para ver si tienen que compartir su ganancia O si finalmente queda todo para ella ¡Qué enamorada que estaba ella! Sí, enamorada y eterna Divina Michael está intentando recuperar lo que él también considera su dinero Nadie quiere recuperar la pareja ¿Viste? No Es que el amor va y viene en ese caso Lo importante es el dinero No Lo importante es el dinero De mujer y de... La salud va y viene La salud va y viene Michael asegura que la idea de comprarlo fue suya Y que había intentado pagar su parte de la que hasta hace unos días era su pareja Pero, lógicamente, ellas se niegan rotundo Michael cuenta que su intención no es quedarse con todo el premio Sino con su parte Y que no entiende cómo una persona con la que ha compartido tantos, tantos momentos Y la que ha querido Puede tratarle así por culpa de un premio Muy de izquierda Estoy en shock I am shocked Porque lo es con inglés Y su culo cuando te lo saqué ¡No! Puedo admitir abiertamente que no habíamos conseguido ese billete sin Charlach Pero ella tampoco lo habría conseguido sin mí Sé que fue su cuenta bancaria la que pagó por euro Pero, moralmente, debería ir 50 y 50 Y sí, chicos Como la esposa de Ezequiel Pala... No, creo que no Creo que ahí... No, no No, no No, no No, no Deportes Miro con delay Javier delay Pido, perdón, si me equivoco Estás perdonado, Marquis Eh... Bueno, se estaba jugando... Pará, pará Que comieron mucho anoche y quedaron así ¿Por qué te hizo de Bostezo que se mandó? Bueno, boludo Pero, por lo menos poné el silenciador de Bostezo Bostezo después de almorzar ¡Pam! ¿Te acordás cuando almorzás después de comer? Ah, no Sí, Bostezo después de comer No, Bostezo Siempre lo cuenta al revés ¡Pam! Bueno, se me come un sanguchito, por eso Bostezo Tenés una cara de que vas a quedarte dormido Sí, hablemos... Poné en la canción de cuna Así se duermen No, me duermo, me duermo ¡Oh, fuck! No, me duermo, me duermo Suelto Si cierro los ojos, me duermo Tranquilo Relajado, relajado Tranquilo Cuando uno se relaja, se tira pedos ¡Oh! Escuchá Soltá, 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 José Estamos con deporte, chicos Que estamos con deporte No importa nadie, deporte Deportes Me quería aprovechar y quería afanarle la billetera Se estaba jugando uno de los partidos octavos de final Del ATP de Santiago de Chile Que ponía fin a la gira sudamericana De los tenistas de ATP Y estaba jugando el chileno Tomás Barrios Vera Este... Su rival estaba por servirlo Hermoso momento ¿Cómo te sirve el rival? Como anoche Perdía 2-6 y empataba 5-5 Y estaba 0-30 Si el rival tenía la posibilidad de tener un triple match point Y en ese momento estaban los dos tenistas acomodándose como para uno recibir y el otro sacar Y empieza a escucharse el ruido de un teléfono ¿Viste? Que así se calla todo Va a sacar uno, Marky Y se va a escuchar el ruido de un teléfono de repente, ¿no? Entonces los tenistas empiezan a mirar Empiezan a mirar Suena, ¿no? Sobo Y en la tribuna se miraban todos y nadie agarraba el teléfono Entonces se miran los dos tenistas Y cuando escucha el sonido Tomás Barrios Vera, el chileno Dice, pará, pará, pará Que es mi teléfono Pero sos boludo, le dice el otro No, 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 no Es la alarma, la alarma Va corriendo Abre el bolso Agarra el teléfono Apaga la alarma Y toma la pastilla La gente estaba murmurando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el tipo le dice a su compañero Abrí bien la boca No, no, no Exactamente ¿Cómo sabía? ¿Estabas ahí? No Bueno, lo cierto es que apagó el celular Tavilo Y a partir de ahí continuó el partido Pero el tipo pidió disculpas Porque lo que había sucedido Es que había dejado una alarma Se ve que se iba a dormir una siesta, hijo de puta No me despierto Y yo olvido que tenía que jugar un partido ¿Quién no se ha olvidado de sacar una alarma un sábado a las 6 de la mañana? Horrible Lo que me puteó pauso No, sorry No, sorry Sí, así que bueno Apaguen la alarma, chicos Sí Música Manuel Turizo es un cantante colombiano Manu al Turizo No, Manu Turizo Ah Del Viso Ahí está Turizo Del Viso Ahí está El domingo estaba en el Festival de Viña del Mar Y puede pasar de todo en un show Qué sé yo Una propuesta de casamiento, por ejemplo Un invitado sorpresa Claro Qué sé yo Que se corte la luz Que se corte la luz Que suba alguien del pub Tener sexo en un baño Que ande mal el sonido Como anoche Yo iba arriba del escenario A este tipo le pasó lo que le pasó a Jorge Macri Esta semana Se ve que está viral ¿Una rata? Se subió una rata, chicos No Tienen que suspender el show por un rato Larguísimo En Chile Se subió una rata y se subió por un rato Muy bien Está dormido pero bien Algunos reflejos Algunos reflejos Pueden ver los que están ahí en YouTube Pero no veo la rata en YouTube Está marcada con un círculo rojo La rata que, como es chilena, es una rata comunista Vamos a decir Pero bueno, por suerte pudieron después acomodar todo y seguir el show Una rata se metió en el escenario ¿Qué está pasando? Que en todos lados estamos Hay que convivir con la rata, chicos ¿Por qué tenemos tanto miedo a la rata? No, me da asco Pasa un gato y no te da asco Pasa una rata, sí Porque están, por lo general, en la basura Claro Los gatos también Yo conté que tuve una rata viviendo en mi balcón terraza un tiempo ¿Le pusiste nombre? No ¿Eh? Un miedo, un cagazo Vivía con la ventana cerrada La rata, chicos Que da asco, da asco Pero no te hace nada En los subtes de... Es como la cucaracha La cucaracha es un asco Pero no te hace nada Pero es un asco Y convivimos con la cucaracha ¡Bien! En los subtes de Nueva York Hay un montón de videos y eso, no sé si lo vieron ¿Eh? Está... Hay plaga ya directamente ¿Por qué no las matan? La gente va viajando en el subte Y se te suben las ratitas No, no, me muero, boludo No, no vayamos a Nueva York No voy a ir más a Nueva York No fui Bueno, chicos Le mandamos un beso muy grande a Manuel Turizo Que pudo seguir con su show en Viña del Mar A pesar de esa rata comunista Yendo a un week en Aló de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un poni Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me choflí Porque el programa era en MVV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Jeans Lee Le dije a mí me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog Que era más fea que el señor Spock Y su el culo cuando te la saques Se llena el soutien Con corne, beef y choumien Y a pesar de que usa Chanel Toma un cóctel con nata de gel El security se puso heavy Era malo pero usaba Levis Y me tiró desde la limusín En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa de dañar Camino por el duleval Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un vernizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres menage De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con jesquero pic Pero me pareció poco chic Que transaran por una crush Con un nerde medio de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con mi gargajo en la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa cheap Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo un slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP Yendo a la casa de dañar Camino por el bulevar Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquet Como un pub cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impasse Entra a ver un show con Free Pass De un máster que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vine a hablarme uno medio gay Yo ponía stop y al ponía play Me gustaba el Big Mac y Tupac Venía crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El máster hace playback Me destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés Peor que en un circuito express Yo que en inglés solo sé decir yes Desde mi libro de Germán Hess Soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré out Yendo a la casa de Daniel Camino por el Duleval Yendo a la casa de Daniel No sé si es que ya no veo No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Como anoche Que te rías Es cuestión de tiempo Retarde Hasta las 19 En la pop Volvió Black Carrefour Hasta el lunes En hipericarrefour.com.ar Hasta 30% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés En seleccionados de Smart TV Y heladeras, lavarropas, notebooks Y parlantes Dos por uno En platos de porcelana Y herméticos de vidrio Además Aprovechá descuentos De hasta 35% En indumentaria y calzado Descargá la app Carrefour Y disfrutá de descuentos exclusivos Vario del 27 de febrero 4 de marzo de 2024 Inclusive Más información en carrefour.com.ar Están llegando al teatro Pero viejo Por favor ¿Hasta cuándo Nos vas a tener en suspenso? Hablá de una vez Desde este lunes Entradas en venta En Ticatec Y en la boletería Del Teatro Broadway Siempre yo te llevo A toda parte En un central De pasajes En micro Voy de viaje Porque yo Te llevo de verdad En centraldepasajes.com Compra online Tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compara Elegí Y viajá Volvió Black Carrefour Hasta el lunes En hypermarketcarrefour.com.ar 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de Galletitas, cacao y shampoo Con mi Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de Fideos secos Leches, larga vida Y jabón para la ropa Además Pata muslo A 1599 pesos por kilo Descargá la app Carrefour Y disfrutá de descuentos exclusivos Vario del 27 de febrero 4 de marzo de 2024 Y recibe apoyo No valido para su Más información en Carrefour.com.ar BBVA presenta Al top, top, top del humor ¿No te pasa que con los precios Ya está todo como Comprás un queso blanco Y te dice 9 lucas Y vos decís Ok Y te dame 100 de jamón cocido 18.000 Bueno, bueno Y te comes una feta Y me estoy comiendo 3 lucas, ¿no? Hoy, 20-30 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar Estamos en tu celular Radio Pop 115 La app de la pop Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito Y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabusi Clásicos que convienen La batería Es William Tu batería Es William Con la app Carrefour Tenés beneficios exclusivos Podés elegir tu producto favorito del mes Enterarte un día antes de las promociones Tener cupones de descuento pensados para vos Y mucho más Con la app Carrefour SIP Sin la app No Descargala Para más información Ver términos y condiciones en la app En carrefour.com.ar Es hora De pasar la avión Es re tarde José María Littori En 101.5 La pop De pasar la avión La pop De pasar la avión ¡Gracias por ver! 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 Bajita la radio o auriculares en todo caso. ¡Claro! O hacer la broma a los chicos. Yo la hacía cuando era chico. ¡Claro! ¡Muy lindo! Viene un chiquito de 8 años y dice, me das un... ¿Un chicle Spock? No, me das un shot, te hizo el culo cuando te lo saqué y le decís vos. Entonces, ¿tu consejo, José, cuál es? Que le sigas el chiste. O sea, que el quiosquero le diga esto a los chicos. Sí, claro. No, pero que le haga a los chicos. Yo no. No, 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 que les diga... Cuando te dicen ese chiste, hace eso. Bien. Claro. Y con lo que dicen, perdón, ¿eh? Con lo que dice Martín, por ejemplo. ¿Qué es todo? Se dice. ¿Abrí bien la boca? No, no, bueno, bueno, bueno. Los huevos de Pascua, porque se viene Pascua dentro de muy poquito. Eso. ¿No? Dame uno más. Hola, chicos. ¿Cómo están? Acá en la Estefanía del Ferrodiario. La verdad que un placer enorme, un honor haberlos recibido en nuestra casa. Teníamos muchísimas ganas de que aceptaran nuestra invitación y la verdad que fue mucho más de lo que esperábamos haberlos conocido. Tienen una calidad humana hermosa. Sobre todo yo. Así que son bienvenidos al Ferrodiario cuando quieran, siempre, ya lo saben. Nuestra casa es su casa. Y, bueno, muchísimas gracias por todas las cosas lindas que dijeron. Que a nosotros nos vienen bárbaros, la verdad. Para que la gente, más gente nos conozca y que tengan ganas de venir. Así que, bueno, les mando un abrazote grande y ya saben, cuando quieran los recibimos nuevamente. Pero sin romerísticos. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sin romerísticos. Gracias, Estefanía. No abusés, romerísticos. El segundo champán fue de más. Fue de más. El Ferrodiario, ok, es el Instagram. Me arrobó la gente, gracias, aunque no haya ido. Sí. Y es impresionante la actuación de ustedes dos, ¿eh? Es hermoso. Es que Diego Pérez no pudo venir y me puse en su lugar. Son estos lugares, el Ferrodiario, hay muchos más. Que vos los conocés primero por nombre. Yo no conocía el Ferrodiario. Todos hablaban de Ferrodiario. ¿Qué es el Ferrodiario? Y fui una vez comisario, pero hace como 5 o 6 años. Antes de la pandemia, obviamente. Yo también. Y ahí lo conocí. Y claro, hay tanta oferta que después te olvidás. Y el otro día cuando... Fíjate, el inconsciente, porque yo lo nombré sin querer el otro día. Sí. Porque lo tenía que ser el inconsciente. De haber comido bien y barato. Pero son esos bodegones que conoces de nombre y hasta que no vas, no lo comprobás. Total. Así que vayan porque es una experiencia maravillosa. Y si fueron, vuelvan porque seguramente es espectacular. El que va a volver. Pero a veces, ¿viste cómo decís vos? No, yo lo tenía olvidado. Lo tenía totalmente olvidado. Además, hoy fui al gimnasio. Y con el gimnasio a mis amigos que comen los jueves. Que me dijeron, ¿por qué no fuiste ayer? A Ferrodiario. Digo, tenemos que volver, chicos. Y aparte, viste que... No fuimos más. No sé si te diste cuenta que cuando estacionamos el auto, tenés el lugar de adentro, el restaurante. Y antes de entrar al restaurante, tenés... Armado como una carpa afuera también. O sea que hay más lugar todavía. Sí, sí, está bueno. Es espectacular. Déjame uno más. Cosima, ¿qué le pasó ahora? El viejo prostático, ese se enferma cada dos por tres. Viejo prostático. Qué mal, Noel, estuviste. Sen, no ir. Esto con Majo Martino no hubiera pasado, José Ma, ¿eh? Obvio que no. Son del equipo, son todos para uno. Y uno para todos. Esto con Majo no hubiera pasado. Estuviste floja, Noel, ¿eh? Te están cambiando por Diego de la sala, José Ma. Claro, a que si va con Diego de la sala, va seguro. O sea, es una reunióncita, una sabita. ¿Es una escena de celos? No, 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 es una realidad. Porra, yo no lo puedo creer. Tienes razón lo que dicen igual, ¿eh? Una realidad, una realidad. Ahora, mirá si todos, es el mismo día, hubiesemos dicho lo mismo. No, yo no voy porque quiero estar con mi mujer. No, yo no voy. Perdón, ya lo hicieron todos cuando hicimos el asado en lo de romerístico. No, pero yo habíse unos días antes, no podía, tenía un compromiso. Una vez que me quedé porque tenía que estar con mi mujer y mis hijos. Yo trabajaba ese día. Claro. Bueno, yo ayer trabajé. Pagué las cortinas que Rodríguez me ayuda a editar para tu columna. ¡Epa! Uy, te está echando en cara. Yo no pedí nada de arreglarte con el chino, que vino ayer a comer por vos. No, con el chino no, porque le editamos en casa con Rodríguez y tenía que pagarle. ¿Qué significa? ¿Que si ella venía, no venía chino? Claro, boludo. ¡Horrible! El lugar del chino, el lugar de hecho lo ocupó el chino. Ah, no sabía. Yo pensé... El chino lo invitamos cuando vimos que no venía, no. Y aparte faltaba un auto para llevar todos allá. Y necesitamos un auto que traslade a Persia y a Bondido. Y dije, llamemos al chino que está el pedo, que no habla, no hace cortina, no hace un chato. Pero cómo comió. Pero comió como lima nueva. ¿Se dice chino? Sí. ¿Se dice chino? ¿Por qué se dice come como lima nueva? Porque a lima nueva te arrasa con todo. ¿Pero come las limas? No, pero arrasa, arrasa. Arrasa, arrasa. Un saludo a los lácteos. Un saludo a los lácteos. Eso es arrasa. Un beso a Thalía. ¿Era Thalía? No. Arrasando o no. Sí. Sí, era Thalía. Pero no es arrasa. Dame uno más, dame uno más. Escuchá esto como empieza. Arrasándome. Pará, te robó. Thalía te robó. No, no, no. No, no. Milito es mejor. Ah, me seduce tu hermosura. Es un temón. Lo amo. Ah, que te amo. ¿Cómo no le ha llegado? Está Matilda, el pelotudo. Me dice, ya no llegás ahí. ¿Cómo que no? A ver, compártelo. Bien. Bien. Ah, ¿cómo le ha llegado? Qué bien. Tienen los parlantes afuera, ¿no? Porque acaba de pasar un tipo y dice... Aparte la policía acaba con el tránsito. En el recuerdo que al 11-6404-715 estamos regalando dos entradas para Cinema de Voto para que veas la película que quieras, que esté en cartel, el día que quieras, en el horario que quieras. Dame otro mensaje. Se está haciendo el jefe de Luisito. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos para todos. Saludos a Colcema. ¿Cómo va? A Noé, a todos los chicos. Hola. ¿Sabés que no me enamoré nunca yo? ¿Cómo va? Tengo 52 años. Tengo tres hijas, una de siete. Y tengo dos varones que no los encontré, que desaparecieron, que las mamás se escaparon de mí. Qué vida de mierda, en serio. ¿Por qué no te pegás un corchazo? Nunca. Ah, no. El salteño de Villurquiza. Un giorno tristísimo. Tristísimo. Un beso al salteño de Villurquiza. No contando nada más de su hija. Que nunca se enamoró, que fue la madre de los pibes, se llevaron los pibes. No contó el pibes. Una vida de mierda y nosotros queremos que se suicide, pobre tipo. No, no. No, no. No, no. No, no. No estamos riendo. No, no. No estoy riendo lo que dice este muchacho. Él no te rías del salteño. Marco. Es una falta de respeto. Nos reímos con él. Y te digo que es una lástima que pases por esta vida sin sentir lo que es el amor. En serio te digo. ¿Qué es el amor? El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Che. No, pero... Estamos jugando de memoria con Marquita y no lo estoy viendo. Estamos jugando de memoria. Como anoche. ¿Qué? Qué raro que no vino ningún mensaje de como anoche, ¿no? 11-640-401-5. Va a ser WhatsApp, sí. Son buenas noches. Son buenas noches. Dame uno más. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Che, no sé si escuchan bien el audio de Josefina. Al final dice, qué feliz que soy antes que te conocí. ¿Cómo que soy antes que te conocí? Ay, qué amor, te amo. Felices seis meses. Todo lo mejor que me pasó en la vida. Qué feliz que soy desde que te conocí. Gracias. Desde que me hice la vida y todo eso. Chau. Chupá a la Gil. Chupá a la Gil. Ardili. Envidioso. Ahí tiene, ¿eh? Dame uno más. Duda. ¿Es Ardili o Ardili? Con B corta. Porque te deja ardiendo. Besos. No, no. Ardili. Hola, Ardili. Ardili. Es Ardili con B corta y griega al final. Sí, doble L. Doble L y griega. Ardili. Dame uno más. José, me imagino que van a analizar Arjona o no. No, no. No pegamos un corchazo, José. No, no, no. Papá. No está básquet. No, no, no. No tenemos el contrapunto. No, no, no. Che, les cuento que colchones Megatec y Spring Air se unen para ampliar aún más la calidad y ampliar el surtido con 25 líneas. Espuma alta densidad, resortes con y sin pillow. También podés aprovechar almohadas, protectores, sábanas, somier, colchones a medida. En fin, llama a Gabriel Villarruela al 113-285-7166 o seguinos en Instagram que es arroba colchones guión bajo Megatec. ¿Tenés alguna promoción? Sí, me dijo que como hasta ayer la verdad que la gente aprovechó el 30% de descuento de vestir hasta este fin de semana. Ah, bien. Así que aprovechen, los colchones Megatec, ya saben, son recontraeconómicos y tiene en colchones y somier 30% de descuento el precio de lista que ya de por sí es más barato que en otros lugares. Y te lo lleva a tu casa, no te debería comprar a ningún lado, te lo lleva a tu casa. Exacto. Y que es el dueño. Llama a Gabriel que te ayuda a conseguir el colchón que necesitas. Colchones Megatec es un suave descanso. Y ahora sí nos vamos a meter en el fascinante mundo de deportes, pero con la cortina musical que ayer la escuchamos como el orto. Qué lindo. Bueno, puede volver a fallar. Sí, nos la chequeamos antes. Si es así. Ah, el aire. ¿Cómo es que hay compresión? Se comprime de otra manera. Como anoche. Como anoche. Como anoche, claro. Porque ella, pobre, lo graba con un cassette de TDK, con un parlante de compu común. Con el Winamp. Claro, claro. ¿Te acordás? Señoras y señores, deportes con esta hermosa presentación que le hizo Noe Padrón. A ver. ¿Está mejor? Sí. Deportes Ayoy. Deportes Ayoy. El Diego Arbili. Bien. Un goleador. No, chicas. Arbili es comediante deportivo. Arbili es un abrazador. Bien. Bien. Si a mí me voy, a mamita yo voy. Igual me da caroquede con Urbano, ¿eh? Igual si fue grabado en Turdera, es caroquede con Urbano. Parece que le sacamos la rever esa que después hablamos y... Sí, sí. O directamente saquemos todo el rocoso, ¿no? Y pongamos el de Chino. El de Chino es más prolijo. Pongamos el de Chino. Yo creo que quiero el de Chino. Pongamos el de Chino, pongamos el de Chino. Ahora, en Real Tarde. Deportes. Con Diego Arbili. Ya está, ¿no? Mejor. Bueno, así comenzó la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional en la Argentina. Perdió gimnasia, por eso hoy no vino Martín. 3 a 1 contra Instituto en La Plata. Le robaron, ¿eh? Le robaron el partido, dijo Martín, por eso no vino. Ganó el club atlético Huracán. 2 a 0 el último campeón del fútbol argentino. Rosario Central. ¿Por qué tanta R? Y jugaron en Mendoza, Independiente Rivadavia, contra Barraca Central. Señora, señor país. Y un día, Chiqui lo logró. Le quiero felicitar a Chiqui. Argentina, campeón de América. Argentina, campeón de la finalísima. Argentina, campeón del mundo. Barraca, único líder de la zona A de la primera división. Bien, bien. Chiqui, querido. ¿Qué pasa, el campeón? ¿Qué haces? Ahí está. Ahí está. Vamos, Chiqui. Hasta la Copa, Libertadores con Barraca. No paramos, Chiqui, dale. Algunos pequeños errores arbitrales, pero total normalidad del fútbol argentino. Los equipos amigos de Chiqui están en la primera división. Qué vergonya, qué vergonya. Está en riestra. De Chiqui, también presidente de la PAPA. Ascendieron a Riestra. Ascendieron a Barracas. Ascendieron a Independiente Rivadavia. Hay que mirar más fútbol, chicos. Y puede haber más. Qué lindo. Ah, está Central Córdoba, el Santiago del Estero. Qué lindo, ¿eh? Hasta la Copa, Libertadores. No paramos. Yo ya me estoy imaginando Barracas, Real Madrid. Sí, bien. En el Mundial de Clubes, en Japón. Sí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, a las 7 de la tarde, en este hermoso fútbol argentino, que tiene las reglas recontra claras, juegan Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero. Pobre Pipo. No le va a nadie. Que ni vaya. No vayas, Pipo. Jugás con Central Córdoba. Andate ahora. Después juega Platense de local, ya sin Sebastián Grassini, que le dijeron chau, 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 chau. ¡Chau! Y se fue Grassini ahí por... ¡Chau, chau, chau, chau! Eso. ¡Chau! Y ahí se está yendo Grassini. Los hermanos Bottinelli se hacen... Eh, habían hecho... Eh, Bottinelli. Eh, Bottinelli. Iban a hacer cargo de manera interina, pero finalmente la dupla Orsi Gómez. Hablando de duplas, Orsi Gómez son los nuevos técnicos de Platense y estarán a cargo del equipo contra el Racing Club de Gustavito Costa, que tiene 132 años, Gustavito, y el otro día... Gustavito, ¿no? Y bueno, es Gustavo, ya me parece. Este, así que Racing visita a Platense. Hoy, 21 a 15, el ex equipo de Noel Padrón va a perder con Deportivo Riestra, porque si juega Riestra... Que no vayan. ¿Cuál es el ex, Banfield o Temperley? No se llama. El ex es Banfield. Ah, va. Temperley es el actual. Temperley es el actual. Claro. Eh, bueno, para destacar, Barracas, único líder de la zona A con 15 puntos, Argentinos 14, Instituto tiene 14, y River, que todavía tiene que jugar, tiene 13, al igual que Independiente. En la zona B, Godoy Cruz, único líder con 19, ayer Godoy Cruz, se quedó afuera de la Copa Libertadores de América, eh, frente a Colo Colo, en Chile empató, y como había perdido de local, quedó eliminado el equipo del Gato Oldra. Estudiante... Que eliminó. Kaylee Minow, estudiante de Loli Girardi, es el escolta de Godoy Cruz en la zona B, Racing, que juega hoy, tiene 13, y Lanús, también con 13 unidades. No entiendo esta pareja. A ver. Son novios. Ah, siempre. Sigamos, sigamos, sigamos. Por eso, no, el tema es el siguiente, eh, José María Litor. Ay, parla, te lo reclamo. Yo estaba por decir una barbaridad, boludo. chau, 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 chau. La silla vacía. Vení, José. ¿Qué dijiste, José María? Qué linda pareja. Qué linda pareja. ¿Quién es, José? ¿De quién te ibas a burlar, José María? Hay parlantes afuera, y cuando José María dijo, no entiendo esta pareja, pasaban un señor con un amigo, de pelo largo, y ellos se escucharon. Y ellos se escucharon. No entiendo esta pareja. Y los saludaron, el indio Chapalufu 2 y don Chicheniemdo. Bueno. Bueno. ¿Querés decir algo más? Sí, vamos a cerrar rápidamente, eh. No escucharon lo de, no escucharon lo de qué linda pareja el señor Grande. Me parece que sí, me parece que sí, eh. Bueno, a ver, por la Recopa Sudamericana, ayer Fluminense se consagró campeón, le ganó 2 a 1 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Marcelo, ¿sabés qué, Marcelo, no? ¡Buenas noches! No, este otro, Marquis. El ex jugador del Real Madrid consiguió también la Recopa Sudamericana. Marcelo, en su vitrina, entre otras tantas cosas, tiene 5 Champions. ¿No sabés lo que te perdés, José Ma? 4 Mundial de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, la Libertadores y ahora la Supercopa Sudamericana. Lali, qué grande, Lali. La Recopa Sudamericana. Bueno, así que le mandamos un beso a Marcelo que nos escucha todas las tardes por la aplicación. Hay Fórmula 1 y Fórmula 2. ¿Eh? Las dos carreras se están corriendo en Bahrein. ¿Clasifican mañana? Clasifican mañana. Hoy se realizó la carrera de sprint de la Fórmula 2 que tiene a Franco Colapinto, un argentino compitiendo. Bueno, no le fue bien, terminó en el puesto número 16. Franco Colapinto se durmió. Estoy cantando de nuevo. Perdón. Y en la Fórmula 1 hay un escándalo porque están los Corner Leaks. Claro que lo cantó, escándalo. Es un escándalo. Hay un escándalo. Ese no es Scaloni, ¿eh? Hablando de Scaloni, hoy dio la lista de los convocados. Scaloni dio la lista de los convocados para la doble fecha del mes de marzo. Argentina juega frente al Salvador en Filadelfia. Y el día 22 de marzo. 26 de marzo enfrenta a Costa Rica en Los Ángeles. Lionel Escaloni dio la lista de los convocados. Entre ellos aparece Franco Armani, el único de la Liga Argentina. Además... Y Agustín, ¿no? No está Agustín, está Walter Benítez del PSV Eindhoven y el Dibu Martínez, los tres arqueros. Para destacar, entre otros convocados, Alejandro Garnacho, 19 años, del Manchester United. Valentín Carboni, 18 añitos, del Monza de Italia. Aparece Valentín Barco, que sacó a flote un momento complicado y ha sido convocado después de debutar en el Brighton de Inglaterra. Bien. Facundo Buenanote, 19 añitos. ¿Qué tal, Duatas? ¿Qué tal? También jugador del Brighton es convocado por Lionel Escaloni, que además no les vengo a ofrecer, les vengo a regalar. Convocó, obviamente, a Paredes, a Macalister, Enzo Fernández, Lo Chelso, Nico González, Di María, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Dybala, Depólex, aquí el Palacio sin la camiseta que le vendió la ex mujer. Y Agustín, ¿no? Agustín no está, Tagliafico, Cenési, Nahuel Molina, Otamendi, Nehuén Pérez y Germán Petzela. Es mucho, ¿no? Sí. No, está bien, es una doble fecha es la cantidad que convocan habitualmente. No, y cierro con lo de la Fórmula 1 que hay un escándalo tremendo porque había sido denunciado el director de Red Bull, Christian Horner, por una empleada de la escudería. Hace un par de días Red Bull salió a decir todo esto no pasó. Por acoso. Por acoso y abuso de poder en el laburo porque el tipo es el director, le mandaba mensajes a una chica aparentemente que trabajaba ahí. Bueno, Red Bull dijo que el comportamiento inapropiado no existió y Horner viajó a Bahrein con la escudería. Claro, pero él es el presidente. Es el director de la escudería. Pero, mientras Red Bull salía a decir acá no pasó nada, hubo una persona que por ahora no se sabe quién es que mandó a 149 personas un mail con archivos. En esos archivos aparecerían los chats de WhatsApp entre Horner y esta chica. Esos mails fueron mandados a los diferentes directores de todas las escuderías de la Federación Internacional de Automovilismo y a los periodistas. Así que hay que ver qué pasa. O sea, a vos no te llegó. No, a mí no me llegó por suerte, pero casi que me llegó por una escudería. Se armó un quilombito importante a Horner porque parece que estaba un poquito casado con Jerry Helliwell, una ex... Ex-Spider. Claro, Spider. No sabía. La mujer lo iba a acompañar a Bahrein y cuando salió todo este quilombo dijo mejor lo que iba a caer. Y malaba. Sí, así que bueno, el quilombo recién empieza y la Fórmula 1 también. Qué lindo. El que ríe re tarde ríe re estás escuchando a José María Listorti en 101.5 La Pop. Están llegando al teatro. Pero viejo, por favor, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Hablá de una vez. Desde este lunes, entradas en venta en Ticatec y en la boletería del Teatro Broadway. Del viernes al domingo en disco, 3x2 en vinos, galletitas dulces, chocolates y marcas de cervezas. Y 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de leches Larga Vida Escapulada.